Deportes enterrados Y baras de pintar El trinque de vagina El techo es un pajar Paredes hollinadas Pintadas con carbón Coronado con piedra Protegiendo el fogón Cocina, chilota Reines a lloranza Con los que vivieron Todas las infancias Junto a Dios recuerdan Con gran emoción Que nunca se muera Esa tradición Junto a Dios recuerdan Con gran emoción Que nunca se muera Esa tradición Otro tronco sujetan Papas en el hurón Una chunga con agua Sienta en un rincón De soberanía o fuerza Cana, mala, yoyín Enlazarán de lucha Calde en el coñir Cocina, chilota Reines a lloranza Con los que vivieron 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 Junto a Dios recuerdan Con gran emoción Que nunca se muera Esa tradición Junto a Dios recuerdan Con gran emoción Con gran emoción Con gran emoción Que nunca se muera Esa tradición En el cajón granero Hay trigo pa' tostar En la barrita blanca Harina pa' amasar Debajo del enraje Una gallina hecha Tapada con recolvo Tortillas en cerrar Cocina, chilota Reines a lloranza Con los que vivieron Con los que vivieron Junto a Dios recuerdan Con gran emoción Que nunca se muera Esa tradición Junto a Dios recuerdan Con gran emoción Que nunca se muera Esa tradición Con gran emoción Con gran emoción Con gran emoción Gracias por ver el video.